Otra vez estoy aquí En el mismo lugar en donde prometí No volveré nunca más, he venido a escribir Esta triste canción que me recuerde a ti Para decir adiós y poder seguir viviendo Sin pensarle más amor Y así terminar la historia Que nunca comenzó Por fin convertir La vida es así Negativa y rencorosa Los errores te los pagan Y hoy que estoy sin ti Te quiero decir Que te olvido porque si lo quieres Y tus decisiones ya no duelen Yo voy a vivir O te gozzi Aún recuerdo aquella vez En el momento en que te conocí Sentí algo tan especial Que me unió a ti Y cuando te miré a los ojos Fue el momento en que descubrí Que los amores imposibles Son los que matan al vivir Son los que matan al vivir Por fin cómplete La vida es así Negativa y rencorosa Los errores te los pagan Y hoy que estoy sin ti Te quiero decir Que te olvido porque si lo quieres Y tus decisiones ya no duelen Y tus decisiones ya no duelen No duelen Mi amor Si no duelen No duelen ¡Ajú! 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 Buenas noches Hoy traigo una nueva canción Hace un año me di cuenta Que me gustaba mucho escribir canciones Y había un lugar al que yo siempre vivía Es un lugar en una placita El punto es que me gustaba mucho Tiempo después conozco una muchacha Que sinceramente me gustó demasiado Que sinceramente me gustó demasiado Y pues las cosas sinceramente no se dieron Y mi lugar favorito terminó convirtiéndose en un lugar al que no quise volver Pasa el tiempo Y digo Ya, ya lo olvidé Entonces Me di cuenta que no era así Me di cuenta que me faltaban dos cosas por hacer Una Era regresar a ese lugar Que regresé este domingo Escribir esa canción Y la segunda Era cantársela a alguien Y que mejor que cantarla aquí con todos ustedes En el Café de Chuy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!